Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? Música 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 No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le brinqué Voy a conquistar tu familia que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Su cinturita como modelo Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailar Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le brinqué Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papé Que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le pido Todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Con papel Y los puros La van armados A las plebitas Chao No soy Un vato Que tiene varón Pero hablando Del corazón Te cumplo Todo Me agarro Un pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Música 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 Gracias por ver el video 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 Compa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Compa